mi compañera Celia Niño, para que nos hable, bueno, también del Ayuntamiento de Guadalajara, hoy se reiteraron algunas declaraciones al respecto. Adelante, Celia, te escuchamos. Gracias, Víctor. El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, considera que el anuncio de la inminente desaparición de los poblados de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, entre el agua de la presa del Zapotillo, fue un acto precipitado por parte del gobernador Aristóteles Sandoval, pues además de este haber empeñado su palabra para salvar estos poblados, el tema de la construcción del Zapotillo aún está en la cancha de la corte y la tarea del líder ejecutivo, según dijo Alfaro, debería ser firme en la defensa de los jaliscienses. Escuchemos. Yo esperaría que el gobernador entendiera que si bien el agua es de la nación, el gobernador de Jalisco tiene que defender primero los intereses de su estado y así como el gobernador de Guanajuato está dando la batalla y ha apretado en la gestión del gobierno federal, pues yo quisiera que mi gobernador no estuviera agachado dependiendo de lo que le dicen en la Comisión Nacional del Agua o en el gobierno federal, sino que estuviera con la frente en alta defendiendo los intereses de los jaliscienses. A mí me gustaría ver a mi gobernador así, pero lo que hoy vimos fue un acto precipitado. Enrique Alfaro agregó que en la próxima semana van a presentar un análisis detallado de este estudio que presentó la UNOPS para apoyar al gobernador en encontrar soluciones alternas para el tema del abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara y en los saltos de Jalisco. También el alcalde Enrique Alfaro y en respuesta a lo que el líder del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, comentaba con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez en entrevista en señal informativa, pues el alcalde le contesta y le dice que él es un extorsionador profesional y aunque Alejandro Cárdenas rechaza que tenga denuncias en su contra, Enrique Alfaro sostiene que sí. Todo esto derivado de que es el Parlamento de Colonias, quien ha tenido una batalla jurídica desde hace años por el tema de los planes parciales de desarrollo urbano en Guadalajara. Escuchemos lo que contestó Enrique Alfaro. Sí, pero Alejandro Cárdenas es un extorsionador profesional y vamos a hacer lo que podamos para que termine la cárcel donde debe de estar. Es un personaje que forma parte de una red de complicidades y de personajes corruptos, algunos de ellos ligados al Poder Judicial, que se dedican a extorsionar gobiernos y desarrolladores privados con el pretexto de que son representantes de los colonos. Alejandro Cárdenas no ha ganado una sola elección de nada para representar a ningún colono o a ninguna colonia y que se presente como el representante de los colonos de Guadalajara, pues me parece un acto de soberbia absurda. Víctor, pues ahí las declaraciones del alcalde de Guadalajara, por supuesto nos quedamos al pendiente con el seguimiento de estos dos casos. Regreso contigo. Gracias, Celia. Buenas noches. Muy oportunas estas declaraciones. Y déjeme decirle... ¡Gracias! ¡Gracias!